Hola, soy Héctor. Te quiero decir que algunas chicas ya han llegado a Miami, pero otras están en camino. Vamos a ver cómo salieron las chicas y si dieron la talla o no. ¡Suscríbete al canal! Tengo que empezar con Costa Rica. Cuando vi a Ivonne dije, este es el look perfecto para ella porque da piernas kilométricas. Se ve tan regia, sofisticada y no queda en lo aburrido porque usualmente cuando se usa negro puede ser un poco aburrido, pero esta vez creo que lo usó muy bien y de verdad que me encantaría ver que ella salga matadora en la preliminar para que llegue ese grupo de favoritas. Venezuela. Me decepcionó un poco en su salida a Miss Venezuela porque, por supuesto, como venezolano no quiero verla impactante, pero creo que el atuendo rojo que usó el día anterior a la salida estuvo mucho mejor que el de la salida. No dieron el punto cuánto atuendo. No se ve tan regio como debería verse. Entiendo la idea, entiendo lo que quisiera mostrar, pero María Ángel no se ve en el punto máximo, pero espero que en Hollywood Florida muestre otro tipo de atuendos. Jamaica cayó, se me cayó, con un aterrizaje forzoso. Ese cabello, ¿qué pasó en ese cabello? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la mujer que vi en el video personal? A esa mujer que me impactó con su belleza. Francia le aprobaron el permiso para viajar un día antes de su vuelo. Ella hizo un live en Instagram y soltó el llanto. Yo veo en esta mujer a una chica que realmente quiere la corona y eso fue algo que no percibí como Maeva en el 2019 y llegó al top 10. Maeva yo la veía tan indiferente con mis universos. A ella se le veía más la esperanza que me fundó, pero con mis universos lo hizo como para salir de paso. Esta chica tiene más emoción y me encanta esta mujer. Me encanta su atuendro, me encanta que se ve sencilla, se ve como si va un día a día normal, regia, pero no tanto, pero tampoco está aburrida. De Bolivia se hizo mirar un día donde ella seguía cargando sus maletas, ella sola. No es de esas favoritas como por ejemplo Tailandia que le llevan las 50 maletas. No tuvo el mejor outfit para mí, de verdad dije como wow este es el outfit de Lenka. No, no dio el punto de la moda. Por más que sea, esos vuelos a agotar mental y físicamente. Pero gracias a Dios que cuando llegó a Florida lució muchísimo mejor. En este verde lució fresca, lució como muy Florida, muy así, el calor tropical, me encanta. El outfit de salida es uno total, pero el outfit de llegada me gustó. Panamá en verde esperanza, me encanta la melena negra de Carmen y la piel morena como le hace. Un tremendo contraste con su atuendo, salió muy elegante. Y aún mejor, en su llegada, matadora, fue de las mejores, creo que tuvo la mejor llegada. Me encantan esas botas, una palabra la describe y es magnífica. De Janine Maceta no tenemos fotos saliendo de Perú, pero tengo un video de ella en el consulado general del Perú en Miami. Con unos guantes y un traje rojo, se ve demasiado elegante, muy clásica, muy costosa. Brasil fue de mis favoritas, en este azul rey, azul fuerte, azul eléctrico. Para mí luce como una de mis universos aquí. Y fíjense que el traje ni siquiera tiene un brillo. Ella es quien le da luz al outfit. Chile, de cierta forma, Daniela Nicolás me recuerda un poquito a mis pelis. Tiene como esa misma vibra. Me encanta el rostro de mi chile, el outfit no me enamora, pero ella es quien lo usa. Y eso es lo importante. Colombia en rojo fue una de las mejores. Creo que ella ha tenido una de las mejores salidas. Laura o la escuaga luce cualquier cosa. Ella tiene el tipo de figura que cualquier cosa le va a quedar bien. Salió imponente, salió bella. Muy suelta con su gente y con toda la mejor vibra. A pesar de los malos comentarios que le han hecho, ella brilló con su misma luz. Lo que sí me preocupa es que Colombia se ha descuidado con las medidas de bioseguridad. Se toca la cara, se toca el tapabocas, se baja el tapabocas. Ha estado alrededor de mucha gente, pero gracias a Dios se hizo la prueba del COVID y le salió negativo. Así que tranquilo, por ahora estoy feliz. El Salvador es una de mis favoritas también. Lucio muy adolescente, en blanco, súper libre de playera. También me gustan los tapones como son tan fashion. Lo que no me gusta del Salvador es que ella edita sus fotos con una aplicación que se llama FaceApp. Y el rostro se le distorsiona. No hay necesidad de eso. Gracias a Dios, India se recuperó del COVID y luce en blanco puro. Es un tipo de traje que siempre vemos, es común verlo. Y noto que con esto del COVID perdió peso. Irlanda también tiene un traje parecido al de India. Esto fue en su llegada al hotel. Me encanta el color, pero creo que le queda un poco grande el traje. Argentina, tengo que admitir que a Lina no me gustó para nada. Está atuendo. El outfit no le hace forma a su figura. No. Cuando llegó a Estados Unidos es una Barbie preciosa. Así es que debe lucir. Tailandia, una de las favoritas en Pucsia. Me encantó. Me encantó porque este traje combina lo elegante con la chaqueta. Pero si se quita la chaqueta y nada más deja el top, se ve demasiado chic, demasiado sexy. De las mejores candidatas. Y todos esos outfits, más de 200 outfits, deben ser buenos outfits. Ojalá que sigan siendo como este. La dio toda. Indonesia. Ella para mí llegó un poco a lo aburrido. Esperé más. Esperé ver algo muchísimo más, pero no está mal tampoco. Polonia, demasiado diva. Con esa falda y dando piernas de por vida. Se ve que es una mujer que tiene como costearse ese tipo de ropa que es costoso usualmente. Italia tuvo una de las mejores salidas. Seamos honestos. Empezando por el cabello. Aunque tiene la mascarilla y no puedo verla. Wow. Luce totalmente su figura, su rostro. Se ve todo bien en su lugar. Perfecta. Y no solamente el cabello, sino también el atuendo. Todo perfecto. Todo 10 de 10. México. Andrea Mesa salió en amarillo. No me gustó cuando se quitaba como el tipo de chaqueta porque ese top marrón no le vi como forma. No quedaba allí. No me gustó. Pero cuando se ponía la chaqueta, sí, ese es el tipo de look que me gustó. Es una chica que va súper sencilla. Tampoco es que ellas van a un convento o algo así. Ellas pueden ir como les dé la gana. Y me gusta que haya lucido bien, pero que también haya lucido sencilla, pero que también no haya pasado inabertida. Filipinas. Súper bien, Filipinas. Es una de las bellezas elegantes y que también te transmite un poco de calma. Y aquí cuando está atuendo se ve como una quizás mismo universo. Australia también me encantó. De pie a cabeza, todo aquí en esta foto está perfecto. No le encuentro errores. Sudáfrica parecía una niña exploradora. Ecuador. Eso está con eso un poco grande para Ecuador. Ella no es muy alta y algunas veces los tacones pueden como dar esa vista de que son más grandes que ella. Le quedó bien lo que se puso. Creo que va con ella, va con su tipo de figura. Aunque con unos tacones más bajos hubiese quedado más elegante. Estados Unidos. Estados Unidos. Sin palabras. No está sin palabras. Rumania. Rumania en fucsia, otra chica de fucsia. Me encantan esos vuelos negros con rosado. Porque no cae en la típica imagen linda y chic. Sino que también es linda y chic y un poquito gótica para mí. Malta súper bien porque luce el atuendo, luce ella, luce su cabello. No se complicó la vida y lució mucho mejor que muchas. Nicaragua. A Nicaragua le hicieron un cambio del color de cabello. Creo que estuvo bien. Fue un poco sencilla para mi gusto. Un poco sencilla. Normal. Pero es una chica lindísima. Esa nadie se la quita. Rusia. Rusia. Me con... Amé a Rusia. Ella es la típica princesa que en este momento se volvió la hiedra venenosa. Fue muy original y esto es lo que me enamora. Nepal es una señorita de pies a cabeza Nepal. Derrocha elegancia y requiada por todos lados. Es una de las candidatas que he visto que podría ser una amenaza. Así que tengan cuidado con ella. Aquí lució perfecta. Nada que criticarle. Así es que se debe lucir. Cambodia pasó la raya de lo sencillo. Y Dinamarca también. Fueron muy... Planas. Vietnam. Vietnam hizo como cinco escalas pero la foto oficial que subió ella fue esta donde salí con este atuendo de corazones. No me gustó para nada. Lo siento Vietnam. Creo que tuvo mejores atuendos. Sé que hay un significado detrás de esto pero no se ve bien. Honduras. Honduras muy ejecutiva para mi gusto. Hay un tipo de ejecutiva que es una ejecutiva chic pero una ejecutiva muy señorial. Y creo que aquí fue un poco señorial. A comparación con Barbados. Miren a Barbados. El look, el atuendo. Una manera de verse joven pero a la vez elegante. Sin llegar a pasar el límite a lo señorial. Esas son las chicas que tengo conocimiento que han salido por ahora. Si se me olvidó una, lo siento. Mis favoritas, Brasil, Nepal, El Salvador, Australia, Italia, Panamá y Costa Rica. ¿Cuáles son las tuyas? Coméntalos por acá. Un gran abrazo desde Venezuela. Suscríbanse porque en este temporada venimos un poco. Adiós. ¡Suscríbanse porque en este temporada venimos un poco más allá de la vida. ¡Suscríbanse porque en este temporada venimos un poco más allá de la vida. ¡Suscríbanse porque en este temporada venimos un poco más allá de la vida.